No se puede, primero decir que no existe infrafinanciación, luego que sí, pero cuando hablamos de nuevos fondos, esos nuevos fondos van a seguir perpetuando esa infrafinanciación. Por eso, ayer por la tarde se reunió la Comisión de Cargos de Compromís y acordó por unanimidad no dar nuestro voto a favor al Gobierno si no empezamos una negociación en base a tres propuestas. Que haya una negociación en los criterios para el reparto de ese fondo creado por las autonomías para la lucha con el coronavirus y que se tenga en cuenta el peso poblacional, porque no solo va a ser el gasto sanitario, sino que también va a haber otros gastos que van a comportar la lucha contra esta pandemia. El segundo punto es que existan mecanismos de cogobernanza. Yo creo que el ordeno y mando, esto se hace así porque lo decide el Gobierno, esto se tiene que acabar. Creo que se tiene que devolver ya a las comunidades autónomas las competencias que tienen, entre otras cosas porque son las que mejor conocen la situación de cada comunidad con respecto a esta pandemia. Y, por último, una tercera condición que va a venir dentro de poco, que el ingreso mínimo que seguramente se va a aprobar en el mes de junio es una competencia de las comunidades autónomas. Muchas comunidades autónomas la están implementando ya. Lo más sencillo es que el Estado transfiera los fondos a esas comunidades autónomas para que los puedan implementar. Gracias. Gracias.